¿Qué tal amigos de Enfoque Deportivo que nos siguen a través de canarionetwork.com? Se puso a punto final, se bajó el telón a otra Copa Oro. Gracias a Dios quiero agradecerle a Todo Poderoso porque ha estado en las 14 Copas Oro que se han jugado aquí en los Estados Unidos. Empezando allá en 1991 cuando Estados Unidos venció a Honduras para proclamarse campeón por primera vez de esta Copa. Luego la ha ganado México en 7 ocasiones, Estados Unidos en 6 y Canadá en una ocasión. Así que este partido que se jugó el día de hoy frente a la selección de Jamaica pues no fue la excepción. La selección de las barras y las estrellas se fue adelante con un golazo de Altidor. Mientras tanto que en el segundo tiempo vino y empató la selección de Jamaica para que después el jugador Morrison pues anotara el gol del triunfo. Con el cual los Estados Unidos se proclama campeón de esta Copa Oro 2017. Después del partido hablamos con los protagonistas, habló el técnico Bruce Arena, el técnico simpático y también Teodoro Wilmore que es un técnico frío pero al final de cuentas se ha visto la mano de este entrenador que está llevando poco a poco a la selección de Jamaica al alto nivel para poder competir en lo que es la CONCACAF. Y también va a servir de sparring para muchas selecciones en el mundo en las fechas FIFA. Vayamos a ver entonces que fue lo que nos dijeron. We've been on the road for about 35 days, we've played 7 games, it's been 6 in this tournament, a really good experience for me and the players to get to know each other and to try to move our program forward. So we had a tournament where I think we scored by four of the most goals of any team, maybe second in goals conceded, five wins, used 27 players, so it was an exercise. ¿Cómo te sientes que fuiste parte de este grupo que ganó la Copa Oro? Sí, pues muy orgulloso de estar aquí, de tener la oportunidad de jugar para los Estados Unidos y pues hoy estaba casi como fanático y estoy muy contento que este grupo ha ganado este trofeo. ¿Qué te dice Bruce Arena? ¿Estarás en el grupo que jugará frente a Costa Rica? ¿Te dice que sigas trabajando, que mantengas tu nivel? ¿Qué te dice Bruce Arena? Pues de verdad no he hablado con él, pero todo es positivo y pues ojalá puedo ser parte de ese equipo que enfrenta a Costa Rica, pero para mientras todo es positivo y pues tengo que jugar bien con Ciaro. Sí, la verdad que el esfuerzo de todos los compañeros, la insistencia de ir hacia adelante fue bastante buena, fue lo que siento que nos dio el triunfo, a pesar de que sufrimos ahí un poco porque no entraba la pelota, estuvimos encima y siento que somos campeones merecedoras. ¿Cómo te sientes con la selección de los Estados Unidos? ¿Cómo te sientes, Bruce? Sí, contento, la verdad que contento por todo lo que he pasado, lo que he vivido, la verdad que no ha sido fácil, pero la verdad que luchando y luego se logran las cosas, ahora disfrutando este campeonato con la selección de la Copa Oro, la verdad que muy contento. ¿El rival que nos puede decir, este Jamaica que le salió respondón? No, la verdad que sí, la verdad que no se había jugado con ellos, pero la verdad que por algo llegaron a la final, la verdad que sí, como tú dices, es un equipo difícil que nos dio batalla y la verdad que se sufrió, pero al final se logró y ganamos. Jorge, antes de recibir el llamado para que vinieras a Estados Unidos, ¿recibiste algún llamado de la Federación de Estados Unidos, del técnico en ese momento antes de llegar a esta selección? Antes de llegar a la Federación, la verdad que cuando Bruce toma el mandato de noviembre, él me llama, él me llama y me dice que estaría en los planes para ser formado de la selección y la verdad que antes de ser convocado a mis primeros partidos, yo ya iba a tener una plática con los de la Federación y con Bruce. Sí, es genial, es un paso en la pared, me gustaría ganar el tráfico también, pero eso es solo la vida, solo hay que volver a la board y volver a nuevo. Sí, ahora mismo tenemos mucho que hacer, no tenemos nada, estamos fuera de las exas y la qualificaciones y ahora voy a volver a mi clube y intentaré al final y volver a la salud. Este es el partido, este es el partido que estamos en, tengo que darles gracias a Dios, el nos llevó este camino, y puedes ver el personaje de nuestra equipo, un buen equipo. Nos jugamos un buen equipo de Estados Unidos, y ellos jugaron bien y les sufríen a ganar. ¿Estás feliz con los campeonatos? Sí, estoy feliz, pero si hubiera ganado el campeonato, me hubiera más feliz. Los chicos jugaron sus hearts. Los chicos jugaron muy bien y jugaron como un equipo.